Con un intenso calendario en los próximos meses, el PSOE de León ya comienza a caminar para construir una dirección de partido. Este miércoles se ha escenificado el traspaso de poderes desde la Ejecutiva Autonómica a la gestora provincial que llevará las riendas del partido, hasta que antes del verano se elija en Congreso Ordinario el nuevo secretario provincial tras el adiós a la política de Francisco Fernández. El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Pedro Muñoz, y la presidenta de la gestora, Teresa Gutiérrez, han oficializado la constitución del nuevo órgano, un equipo rector para el partido que pretende la máxima independencia de criterio de neutralidad exigible. Muñoz ha resaltado la experiencia política de los miembros de la gestora que capitanea a Gutiérrez y la máxima representabilidad de la provincia. Gutiérrez, por su parte, bases de esa nueva dirección pasará por el respeto por escuchar la voz de la militancia y mantener el compromiso político y social de la filosofía del PSOE. Así ha hecho un llamamiento a los afiliados para sumarse a este periodo de transición para que a través del consenso el partido pueda emprender un nuevo rumbo después de que a lo largo del primer periodo del año próximo se celebren los congresos federal y autonómico del PSOE.